Bien, abordamos a Barlon Sequeira también, el partido anterior cuando me entregan la alineación viene Barlon Sequeira, al rato llegan a decirme Barlon no, entra, creo que fue Rachir o Rajin ¿Qué sucedió? ¿Hubo algún resentimiento muscular o alguna situación? Bienvenido, buenos días Buenos días, no, no, fue algo técnico, nada más me indicaron que no me tenía que cambiar que no estaba convocado y no sé los motivos pero sé que es por decisión del profe De ánimo, de todo esto que se vive, de toda esta presión y le decía ahorita a Andrey que yo lo siento así, ustedes son los que me pueden decir sí o no ¿Se entra ahora, luego de esto que se vive, se entra con demasiada ansiedad un partido? Sí, claro, estamos jugando cosas importantes, estamos jugando mantenerse en primera división pero bueno, sabemos que tenemos un gran grupo de grandes jugadores con experiencia tenemos que nos hablan, que hablan a los jóvenes y tenemos que sacar esto adelante tenemos que sacar el orgullo, aquí es donde se ven los verdaderos guerreros y sé que vamos a sacar esto Del técnico a ustedes y entre ustedes mismos, después de esto, durante todos estos días ¿Cómo lo han tratado? ¿Cómo se han hablado al respecto? Se habla, claro, y se trata, pero yo creo que lo principal es unirnos, cerrar el grupo, estar unidos intentar hacer la idea del profe y bueno, eso lo sacamos unidos con la ayuda de la afición y entre nosotros Por cierto, una afición que no desmaya y que a pesar de lo que estaba viviéndose los escuché el domingo anterior porque venía junto con ellos en el mismo autobús decir, no nos queda otra que ir hasta el final, apoyar, aquí no es de irse en contra de nadie lógicamente, es un partido por las mismas emociones que se viven, tal vez dicen hasta groserías en veces pero ya cuando hay la tranquilidad, los escuchamos hablar de esa manera, ¿qué les decís? Claro, es normal, yo creo que todos nos calentamos, se dicen cosas, pero no, estamos muy agradecidos con ellos sentimos el cariño y creo que en este momento es súper importante que estén con nosotros sentir ahí el calor que siempre nos ofrecen, el apoyo, sea donde sea la cancha que juguemos siempre están, hay un montón de personas y como digo, se lo agradezco y pedirles que nos apoyen porque vamos a luchar hasta el final